¿Estás aburrida? Te han etiquetado en muchas fotografías. ¿Quién es? A ver, es una vieja amiga que iba conmigo en la escuela. Sí, ¿cómo no? ¿Ella es tu antigua novia? No, es una amiga, solo eso. Se ven tan cariñosos, por eso pregunto. Céline, ¿que no puedo tener amigas? ¿Tú no dirías nada si yo posteara fotografías como estas? No, dime por qué. Emre, ¿qué hay entre tú y yo? Eh, pues, ¿qué hay entre tú y yo? Mira, Céline, ¿has visto esas fotografías? Pues, nosotros somos amigos, pero cercanos. ¿Entonces eso es? Lo siento mucho, pero yo no soy tan amorosa con mis amigos. Espero que te sientas mejor, Céline. No tengo nada con Emre, déjame en paz. Esa es la segunda mejor noticia que recibí hoy. No sé de qué estás hablando, Tugjet. Hablo del acuerdo prenupcial que el tío Haluk hizo firmar a tu madre querida. ¿Qué estás diciendo? Que el tío Haluk finalmente entendió el tipo de cazafortunas que es la mujer con quien se casó. Y sus patéticas hijas no recibirán nada. Haré que te arrepientas. ¡Suéltame! ¡Te arrancaré cada uno de los cabellos! ¡Suéltame mi cabello! ¡Suéltame! ¿Quién te crees que eres, eh? Son unas mal... ¿Quién te crees así? ¡Voy a hacer que te arrepientas por todas esas cosas! ¡No, no, no! ¡Suéltala! ¡Ya, suéltala! ¡Suéltame mi cabello! ¡Maldita! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Eres una basura, Teli! ¡Suéltame! ¡No tienes nada que hacer en esta familia! ¡Voy a hacer que cierres la boca! ¡Suéltame! ¡Ya, por favor! Nosotros sabíamos que era una envidiosa, pero ahora ella está inventando historias acerca de mi madre. No es una calumnia. Ella está diciendo la verdad. ¿Qué dices? Entonces es verdad. ¿Alu quiso que mi madre firmara un acuerdo prenupcial? Arruinó tus planes, ¿verdad? No me importa, no es por mí. Mi madre debe sentirse muy mal. Mi madre no es el tipo de mujer que le quitaría nada a tu padre, aunque él se lo exigiera. Supongo que entiendes que ni mi tía ni mi padre se arriesgarían. ¿Cómo esta víbora se enteró? ¿Cómo lo supo antes que yo? ¿Nos ha estado espiando? ¿Es eso? Yo lo hice. Eres alguien sumamente despiadado. ¡Todos ustedes lo son! ¡No te acerques a mí! Para siempre. ¡cidos! ¡Nos siguen sin! ¡No te acerques a mí! ¡Quidora! ¡Apantela! ¡Box salveristrarte! STAC combien de acerques a mí? ¿Cómo está, mamá? Déjala estar sola un rato. Está con sus plantas. ¿Y la busca pleitos? Supongo que no nos hablará. Por mí, mejor. Hermana, ¿qué estás haciendo? Esto parece una feria de tecnología. No te ha contestado, ¿verdad? ¿Pero sabes qué es lo que haré cuando conteste? Yo le responderé una hora después. De hecho, solo usaré emoticones para contestarle. Y no comentaré en sus fotografías. No sé por qué te interesa tanto, como si lo conocieras de toda la vida. Olvídate de él, él se lo pierde. No digas eso. Vas a hacer que empiece a llorar. Mira, hermana, mi mamá me dijo que te cuidara. Ella dijo que lo que hicieras, lo hiciéramos juntas. No pienso hacer nada. Entonces, me iré. Estaré por aquí. Me llamas si algo sucede. Yo, en verdad, puedo volver enseguida. Sí, de acuerdo. Más lo que quieras. Está muy bien. Estaré esperándote a las dos en la dirección que te escribí. Te amo mucho. ¿Hola? ¿Puedo llegar ahí en media hora? ¿Te parece bien? ¿Tudjet? Voy ahora mismo. Caballeros, aquí tienen. Oh, gracias. Te digo tus manos, amigo. Ojalá te ahogues. Toma. Gracias. Y díganme, ¿qué han hecho hoy? Bueno, yo no he hecho nada, pero ya que no está tu mamá, podríamos hacer una fiesta. ¿Qué te parece? ¿Qué te pasa, amigo? Estamos bien, así, tranquilos. Yo organizaré la fiesta. ¿Otra vez? Tómanos una selfie. Ay, cómo te encanta. Vamos, ya tómala. Tómala de arriba para vernos delgados. ¿Qué tan delgada puedes verte? Idiota. ¿Tienes alguna otra petición? Tómala. Merta, acércate, ¿sí? ¿Listos? Sonría, nos estamos divirtiendo. Gracias. Ah, ya se había tardado. Mira eso, ella parece una modelo y nosotros parecemos costales de papas. Voy a quitar la etiqueta, si no, todos vendrán aquí. Si tú haces algo como eso, yo no te volveré a hablar. No quiero que me vuelvas a etiquetar. ¿Qué sucede, cariño? ¿Tu novia se va a enojar? ¿Cómo siempre pareces una víbora? ¡Eres una víbora resbalosa! Esto me está matando. ¿Tú creíste que te dejaría el camino libre? Mmm. ¿Tú creíste que te dejaría el camino libre? ¿Eres una víbora resbalosa? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?